Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la hora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte suavemente, tiernamente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca de enamorar Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta a la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es puro fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha gusto a mi mente Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo 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 Para amarlo yo